¡Muertísimo el aplauso! Ella es Gaviota Norteña. Gaviotita, de verdad que para nosotros es todo un gusto tenerte acá. Nunca voy a olvidar una vez que te vi en una presentación ahí en la terraza y eso fue una explosión. Usted hizo que todo el mundo se levantara a las mesas, la gente aplaudía, la gente gritaba. Como le digo, este tema está súper bello y la verdad que me lo pusieron en mesa y me dicen, le gusta Gaviota porque en Music nos dicen si no le gusta o no se siente identificada, Gaviota, usted nos dice. Y ellos han sido muy legales con eso. Y yo, no hombre, si a mí me gusta ese tema. Más para esos hombres que son los reyes de la casa, que no tienen ojos como gorditos, que no tienen ojos para otra que para su reina. Eso para su reina y jamás le va a ser infiel. Jamás. No, eso no. Yo soy ojos para mi reinita. Sí, y entonces esa mujer se ha ganado con amor, con respeto, todo eso, ¿verdad? Entonces, para esas reinas de la casa y para esos reicitos, ¿verdad? Aunque quién sabe si es de verdad que va a existir ese hombre maravilloso para ustedes, pero para mí sí lo existe. Y ese es mi esposo, Fabián Steven Bermúdez, que es mi reicito. Le mando un saludito también a mi hijo hermoso, que lo amo, Aroncito, y a toda mi familia que me está viendo en este hermoso programa. A mi madre, que ya va a cumplir años del 17 de diciembre. Que Diosito me la bendiga, a Doris, en Elia, allá en Esterito y Pocosol. Qué lindo, qué lindo todo eso, qué lindo. A mí, hace muchos años, yo no me acuerdo que estaba yo sentado en Sanra y sus momentos, ¿se acuerda? Era un lugar extraordinario. Y Sanra me contaba eso, que para cantar una canción hay que vivirla, hay que sentirla, hay que sentirse parte de la canción, ¿verdad? Y de verdad, ¿y ahora con qué venimos? Cuéntame, ¿con qué venimos? Bueno, vengo con otro tema original, se llama Un Gran Patán. Ese tema, espero que muchas mujeres se identifiquen también, es otra letra de Don Warren Zúñiga, y va bajo el sello discográfico de Music Is Us. Este tema se llama Un Gran Patán, y es para todas esas mujeres dolidas que viven enamoradas de esa persona, que es prácticamente que aunque ya te botaron de la relación, tú sigues ahí amando, y eso es masoquismo. Y aunque las amigas le digan, Marce, ya, no llore por él, Marce, viva la vida tranquilo, olvídese de eso. Enamorada del tóxico, la mujer. Sí, y no, y realmente no es una persona que te valoró. Así que, ahí están para todas esas mujeres que todavía están enamoradas. Bueno, aquí viene Un Gran Patán, oiga el aplauso, oiga el aplauso, estamos aquí en Chabelona.